A lo lejos, solo el rugir de los motores contrasta con este paisaje desértico. Con mucho esfuerzo, llegamos a la cita. Desinflar los neumáticos es el primer paso para adentrarnos en la ruta del off-road. Principalmente tenemos funciones cada uno en su puesto, por ir abriendo ruta. Nervios de acero y confianza en el volante. Alexis, estoy en tus manos. A veces nos perdemos los fiscos de traspón o adelante. Entonces, vía radio nos comunicamos cuando tenemos problemas, cuando es necesario que ayudemos a uno de los fiscos a tirarlos. ¡Gobiando! Sin Banderas es el nombre que este grupo de amigos eligió para su club. Es el paseo obligado cuando el tiempo lo permite. Acá se relajan y los obstáculos, dicen, están hechos para superarlos. Si el camino no existe, ellos lo tendrán que crear porque devolverse acá es imposible. Esto lo tenemos que hacer porque los vehículos no alcanzan a pasar. Le damos el máximo a los vehículos para que puedan pasar, pero cuando ya no son capaces por el ancho, estamos obligados a picar. A veces a botar piedras para no romper los neumáticos. A pesar de que tratamos de sacar el máximo de provecho de la capacidad de la máquina, pero en ocasiones no podemos pasar por lugares muy estrechos, entonces estamos obligados a picar. Por fortuna este sector está un poco blando, pero en ocasiones nos toca roca, donde tenemos que golpear la roca con un macho para ir rompiendo. Por ejemplo, Marco y Alexis están rellenando un sector donde sabemos que hay que tapar para que el vehículo pase bien. No es llegar y tirar la tierra en cualquier lugar. Reglas básicas para practicar esta disciplina es contar con vehículos adaptados para tanta exigencia. Y jamás, pero jamás, perder a un compañero de vista. Bien, compadre, venimos, estoy bien. Nos veo ahora, Alexis. Avanza, ¿cierto? Sí, viene la línea, sí, lo recuerdo. Ok, seguimos avanzando. A mí lo que me gusta es venir para acá, hacer un poco de grietas y contarnos mentiras. Contarnos mentiras de qué es lo que hicimos, cómo pasé, me viste, no me viste, un poco más allá, parar y mentirnos. Está lleno de superhéroes. Estamos todos superhéroes. No es un deporte para principiantes, pero de alguna u otra forma hay que partir. Si hasta los más avesados luchan contra las grietas. Y así la travesía avanza. En dos horas logramos recorrer apenas un par de kilómetros. Tiempo suficiente para cobrarles la palabra. Ahora me toca a mí. Afírmate, Alexis. Y confianza, estás tú ahora en Buenas Malas. Tengo igual, tranquilamente. Y fíjate nomás dónde hay a poner tu rueda. Si no tu rueda, ahí te lo hagas. Sí, no, derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Justa la vida, ¿no? Unos sufren y otros disfrutan de un asado. El premio se viene bueno. Las grietas del Tigre fueron conquistadas. El trayecto terminó sin incidentes, pero no será el último. Las rutas, por descubrir, son infinitas. Los motores, mañana, volverán a rugir. ¡Eres un beneficio! Muchas gracias.